Desde la Secretaría de Educación de UGA se continúa la tarea de fortalecer los procesos académicos que han permitido a la ciudad señora mantener el segundo lugar en las pruebas IFES durante los dos últimos años. El trabajo articulado entre la Secretaría de Educación y las instituciones educativas del municipio permite tener los resultados alcanzados en el periodo académico que está culminando. Un reconocimiento muy importante para las instituciones educativas oficiales de Guadalajara de UGA y sus alumnos que han obtenido puntajes muy buenos destacándose a nivel departamental y por supuesto no queríamos dejar que el año terminara sin que hiciéramos el reconocimiento a los mejores puntajes, al mejor puntaje de cada institución. Tuvimos un reconocimiento sencillo en el día de hoy, pero que es muy importante para dar ese reconocimiento, esa validación y reconocerles ese esfuerzo que han hecho. Carolina Acosta Monedero fue la mejor IFES de la institución educativa agropecuaria de Monterrey, lo que significa para ella un gran logro personal. Primero que todo quiero darle las gracias a mi institución por esa gran labor que es instruirnos entre los 11 estudiantes del grado 11 que presentamos las pruebas a ver IFES 11. Yo fui la destacada, la que ocupó el puesto número 1 y pues me siento muy orgullosa de mí misma por haber logrado esto y también quiero darle las gracias a mi profesora María Elena que siempre estuvo ahí enseñándonos, corrigiéndonos, inculcándonos muchas cosas y pues en general a la institución. Para la hoy bachiller de la República de Colombia y habitantes de la zona rural media del municipio de Buga haber sido la primera de su institución es también gracias al respaldo de la familia. Mi familia fue mi más grande apoyo en este proceso y pues espero seguir estudiando ya con esta beca ganada y poder seguir adquiriendo más conocimientos. Con los resultados obtenidos por las 14 instituciones educativas del municipio de Buga en las pruebas de estado se espera mantener el segundo lugar a nivel departamental y por qué no pensar en el primer puesto. Seguir avanzando, seguir consolidando procesos. En este momento Buga desde hace dos años tiene el segundo lugar en las pruebas a nivel departamental. Este año estamos a la espera de los resultados por instituciones educativas y esperamos seguir ocupando ese segundo lugar y por qué no pensar en ese primer lugar que es para lo que hemos venido trabajando desde el área de calidad educativa en articulación con las instituciones y muy importante destacar también la contribución que desde la administración municipal se hace a través de este preífes que llega de manera gratuita a las instituciones y que permite fortalecer el proceso educativo de cada uno de los alumnos. En el consolidado local la institución educativa Narciso Cabal Salcedo ocupó el primer puesto con 306 puntos. El segundo lugar y con igual puntaje fue para la institución educativa La Magdalena. La tercera posición la obtuvo el Tulio Enrique Tascón con 281. La cuarta casilla fue para el San Vicente con 258. Y el Académico con 257 se ubicó en el quinto lugar. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.